La tradicional empresa de galletas Noel cumple 100 años como una de las más representativas en la economía regional. Su crecimiento a lo largo de este centenario la ha consolidado a nivel nacional y también en el exterior, pero ahí no para todo. Sus metas a mediano plazo son aún más ambiciosas. Económicas, en R13 Noticias. 100 años de múltiples sabores, momentos dulces, saludables e innovadores para disfrutar todos los días. Un centenar que hoy celebra la empresa antioqueña. Hoy estamos llegando a más de 50 países en los cinco continentes con nuestras marcas Saltín, Ducales, Festival y Tosh. Con nuestra Navidad también. Somos una compañía que está presente en todos los hogares colombianos. En el 98% de los hogares colombianos están las marcas de Noel. Delicias que no se quedaron solo en Antioquia, sino que trascendieron fronteras al llevar su sello a más de 50 países. Tiene operaciones en Centroamérica, donde también somos líderes, con la marca Pozuelo. Tenemos operaciones en Estados Unidos, recientemente adquiridas y que van muy bien. Acabamos de inaugurar una planta de galletas crackers para el mercado americano. Y vía exportaciones tenemos mucho interés en mercados como el centroamericano, el Caribe, Perú, Ecuador, entre otros. Es un siglo girando en torno al crecimiento económico, empresarial y social.